Yo Yo no maté a Camarena Les dijo el número uno Rafael Toro Quintero Fue un traficante famoso Ejecutor de los narcos Que anda en nuestros terrenos Búsquenlo y den con su pista Ese es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero sentirse mañana Paloma, blanca, paloma Vuela por todos los campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero reunirme con ellos Música Aquí yo traigo en mi lista Nombres de diez comandantes Para cuando salga libre Música Muchos agentes traidores Que se desean ser amigos Van a empezar a morirse Música Voy a ocupar mis fusiles Quien quisiera acompañarme A liderar a un amigo Música En la celda de castigo En la celda de castigo Le dice el número uno Quien sale a rifa conmigo Música Y si logramos sacarle Va a comenzar la pelea Y no va a querer ninguno Música Sé que recuerdas a Borca Hombre nacido en la noria Rafael número uno Música 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 Música